La atractiva posada La Pedriza se encuentra en Cantabria, junto al río Pontones, en un entorno natural y ofrece conexión wifi gratuita, un jardín precioso y un desayuno buffet. La casa presenta una decoración sencilla y dispone de techos de vigas y suelo de parque. Además, las habitaciones son luminosas y cuentan con unas vistas maravillosas, televisión y baño privado con bañera y secador de pelo. La posada La Pedriza dispone de sala de estar compartida con televisión y chimenea y terraza amueblada amplia con vistas al jardín. El desayuno se sirve en un comedor tradicional e incluye productos típicos locales. El establecimiento está a 20 kilómetros de Santander, a menos de 60 kilómetros del aeropuerto y del centro de Bilbao y a 15 minutos en coche de la playa de Somo, donde podrá ser surf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.